Y de repente, ¿en qué momento es que estás así viviendo esta vida? Luego llegas a ser deportista, muy cool, y de repente entras al reality. ¿Cómo te enteras? ¿Cómo te das cuenta de esto? Eso es un tema también que también agradezco mucho a la vida. Siempre me he considerado que soy un güey. Hay mucha gente que no cree en la suerte. Yo creo bastante, o sea, mucho en la suerte. O no en la palabra suerte, pero en algo que siempre me ha ayudado, güey, o mi vibra, no sé. Siempre me sale todo bien, siempre salen cosas cool. Por ejemplo, me dicen, güey, muchas veces me preguntan, ¿cómo lidias con todo este tema de la fama, con todo eso? Y yo les digo, güey, es que en realidad yo no me siento famoso, güey, porque yo nunca busqué ser famoso. Claro. O sea, a comparación de mis compañeros del reality, que sí hicieron un casting un año antes, que les hacían otro llamado y otro llamado y otro llamado. Yo nunca lo busqué, güey. Yo nunca me enteré. Yo no veía ese programa. Yo no sabía que existía, güey, ni en otros países ni nada. Yo justo este Día del Padre que pasó hace unos pocos días, mis papás me dijeron, ah, ¿te acuerdas que en esta fecha, pero hace seis o siete años sucedió esto? Y yo, sí, sí es cierto. Y la cosa fue así, literal. Era un Día del Padre, fui a comer con mi familia a un restaurante en el centro, estábamos ahí comiendo, y llegó una señora que se llama Gaby, la recuerdo muy bien, así de, hijo, que no sé, así, ¿qué, qué, qué? Todos así, ¿qué pasa, no? Es que, así yo, ¿qué, güey? Hablas. No, 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 es que es un programa, la mejor fiesta de tu vida, un mes, este, ta, 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 o sea, te la vas a pasar lo máximo, tienes todo el perfil que estamos buscando, y yo, güey, yo me volteaba a ver y decía, güey, pues hay otros veinticinco culeros iguales, güey, o sea, ¿qué pasa, no? Que, no, que puedo ver tus fotos, y justamente en mi carrete de fotos, venía una despedida de, que me hicieron mis amigas del restaurante, este que te digo, que es un tipo hooters, para que la gente entienda, este, me hicieron la despedida porque me querían mucho. Ok. Entonces me hicieron una despedida en mi departamento, una puta locura, güey, una puta locura, yo, mi hermano, y, cien morras, güey, una puta locura, de que, no, ya se va de, de, de Estados Unidos, se regresa a México, porque yo me regresaba a jugar fútbol americano acá a México. Ok. Entonces me hicieron la super despedida, güey, yo, todo mi carrete estaba lleno de locura, güey. Entonces se lo enseño a la, a, a Gaby, que, por cierto, tiene años que no la veo desde esa vez. Ok. Pero gracias, porque gracias ahí entré, le enseño mi carrete y dice, no, ¿qué es esto, güey? No, sí, 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 esto es lo que estamos buscando, qué pedo, que no sé qué. ¿Puedes presentarte a, a las oficinas de, de MTV? Yo, pues sí, ¿cuándo? Mañana. Ok, pues dame horario la chingada, me presento, me dicen, listo, tienes que entrar en cinco días, a la casa, güey. ¿Qué? A grabar ya, güey. Yo dije, bueno, por Dios se los juro, yo no había visto un solo programa de eso, dije, me lo pintaron como que la mejor fiesta de mi vida, un mes, vamos a darle, güey, pues, ¿qué puede pasar? Claro. Y güey, sin darme cuenta, eso me cambió todo. Obvio. Todo, todo, porque igual inició como un proyecto que no sabíamos hasta cuánto iba a ser bueno o malo, no sabíamos nada, güey, al menos por mi parte yo no lo busqué por fama, yo creí que se acababa ese proyecto y a la chingada todos ya se acabó, pero el proyecto funcionó bastante, hicimos muy buena química todos, se hizo muy grande el proyecto, sigue actuado, o sea, llevamos siete años y nos cambió la vida a todos, güey. Claro que unos sí buscaron ese lado de la fama. Claro. Yo no busqué nada de eso. A ti se te dio. Sí, solito, güey, solito, solito, y es parte de que hoy por hoy, pues, la gente, tengo, como tú lo dijiste, güey, tengo una presencia muy fuerte, güey, que la gente se equivoca siempre. Indudablemente, toda la gente me dice, güey, no, no mames, yo pensaba, güey. Que eras bien mamón. Yo pensaba, exacto, yo pensaba que eras un puto mamón, pero eso pasa siempre, entonces yo estoy acostumbrado a eso. No es nada nuevo cuando me dicen eso, entonces, pues, yo no lo busqué, güey, toda la gente pensaba que era un mamón, y cuando me conocen, ya, se rompe todo eso, pero es, es algo que, pues, en la calle, luego les da miedo acercarse, o no, y, güey, ya cuando ven, dicen, güey, que a toda madre, güey, nada que ver, porque igual te hacen como un tipo, personaje en el reality. claro.